Hay que cortarle la línea wey No, no, así, así No, no, así, así Pero con caña es mucho pedo, no? No, 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 no debes de quitar Hay madranza allá arriba o no? No, pues a huevo que hay más grande Pásale, yo te la paso wey Ahí te va Pásale para caña Voy, voy a mostrar el video también, no? Pues tú traes el video, no? Si, lo llevas ahí? Si ¿Qué pasa? 4-13 4-13 4-13 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Octavio Garzón Octavio Garzón Octavio Garzón Octavio Garzón ¿Ya? ¿Ya? Pero el avance cayó, ah No, hombre, 2-600 2-695 2-695 2-695 Ya no hay competencia No, dale Ni hablar, cabrón Lo puede conservar o lo puede liderar Dale, listo, está bien Échalo ya de arriba, no? El décimo, lo agarré de 300 Porque ahorita ya trajeron uno más grande Sí Ve Agárrame aquí, voy ahorita Déjame sacarle la policía Dale, no, hombre, dale Déjame sacarle para que lo metamos a la red Sáquale la Cállate, güey Cállate, güey, no lo cales Muy bonito, eh? Sí No, no, güey Dale ¿Ven? ¿Lo dobló uno? ¿Lo dobló? Sí Sí, sí Un de los de hombre Dale Yo Dale Listo, gracias Dale Cállate Te Te